La maña Firma del convenio entre la asociación Jean Monnet de París, Francia y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para la creación de la cátedra Jean Monnet con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales celebrada el 7 de septiembre del 2012 en las instalaciones de la notaría número 2 de Cuernavaca, Morelos Buenos días, nos encontramos aquí en la firma de este importante convenio con el maestro Rogelio Sánchez Gatica actual presidente municipal de la ciudad de Cuernavaca Maestro, buenos días, ¿qué significa para usted la firma de este convenio? y sobre todo, ¿qué representa para la comunidad estudiantil y en general los cuernavacenses? Sí, independientemente del punto de vista personal, lo que quiero decir es que académicamente y a nivel de nuestra Facultad de Derecho que implica nuestra propia Universidad Autónoma del Estado es una situación verdaderamente importante, altamente significativa tenemos que ahora operar lo que se estableció en la creación de este instituto que además de hermanar amablemente a un país con otro o a una ciudad con otra, Cuernavaca con París o México con Francia dependiendo del enfoque, pues hay mucho por hacer y creo que podemos tener y aprovechar la oportunidad de aportar para el efecto de que esto se consolide y tenga resultados que beneficien a la comunidad académica, que es hablar de la comunidad universitaria pero en términos generales a la comunidad cuernavacense de tal manera que yo me felicito por formar parte del comité directivo de este instituto aunque por otra parte desde luego es un compromiso que implica responsabilidad pero pues es un reto también y habría que trabajar para que tengamos muy pronto resultados positivos Pues muchas gracias maestro, seguimos en vivo de Cuernavaca Amigos, muy buenos días, pues nos encontramos con Isabel Benoliel que es la presidenta de la asociación Jean Monnet que el día de hoy ha firmado un convenio para poder apoyar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ¿Cómo ha sido, cómo se da esta firma y bajo qué circunstancias? ¿Cómo fue que llegan a Morelos? Es decir, además cuál es el objetivo directo del convenio Al origen hay la señora Magdalena Martín, la licenciada Magdalena Martín que es del Estado de Morelos, que es de Cuernavaca y el presidente Echeverría que tenían la idea de establecer un instituto Jean Monnet aquí en Cuernavaca ¿Por qué Cuernavaca? Porque Cuernavaca es una ciudad internacional muy conocida donde históricamente muchas personas de fuera de México vivieron aquí y el presidente Echeverría ha considerado que era necesario desarrollar una cooperación y desarrollar una cooperación más cerca con la Unión Europea Pues muchísimas gracias, ha sido un placer y muchas gracias por, es usted bienvenida Cuernavaca es una ciudad que siempre atiende a las invitaciones internacionales y de verdad siéntanse como en su casa La asociación Jean Monnet ha hecho hoy un convenio que es muy importante para nuestra ciudad y amigos, estén al pendiente ¿Esto es con la Universidad Autónoma, exclusivamente con la Facultad de Derecho? No, con la Universidad Autónoma de Morelos y para mí es un gran honor tener la posibilidad de crear este instituto de contribuir a la creación y me auguro que en el futuro vamos a desarrollar una verdadera cooperación no solo en el campo económico y comercial donde hay ya un acuerdo comercial entre la Unión Europea y México pero más profundamente en las relaciones de educación, de cultura y de identidad y para juntos y poner nuestras fuerzas juntos poder desarrollar acciones y cooperación Muchísimas gracias Presidenta, que tengan muy buen día y bienvenida a Cuernavaca Esa es usted, esta es su decisión Familias hermosas de Vive Cuernavaca y bueno, tengo aquí a mi lado al licenciado Jorge Nuño Jiménez Él es el Director General de Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo de la Organización Consultiva de la ONU ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarte y estar aquí en esta tierra que le llamamos de la eterna primavera Así es, ¿verdad? Nuestro Cuernavaca, hermoso Y platicar contigo Ay, qué lindo es usted Pues platíquenos de este evento maravilloso que acaba de suceder aquí en nuestra ciudad de Cuernavaca se firmó un convenio entre la Fundación Jean Monnet y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Platíquenos la importancia Mira, es un convenio de una gran trascendencia para el Estado de Morelos y para México se instala a través de este convenio, de este acuerdo firmado aquí se constituye la Fundación, la Casa Jean Monnet en el Estado de Morelos Jean Monnet es un gran personaje es el constructor de las ideas para la paz después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en la Unión Europea él sabía que no habría paz si no había concordia entre todos los miembros europeos las guerras fueron encarnizadas él encontró el método que era mejor cooperar económica, técnicamente, que hacer la guerra finalmente logra el objetivo de construir este ente que hoy se llama la Unión Europea que aunque tienen problemas que ahorita son globales, financieros como Estados Unidos como lo está pasando España pero la idea es que la integración de la Unión Europea sigue en camino esas son las ideas que van a aportar aquí a la comunidad estudiantil y sobre todo de la Universidad de Morelos hay que tener experiencias de lo que está pasando, es el laboratorio europeo lo que pasa en el mundo yo estoy aquí porque viví en Europa, me eduqué en Europa muchos años especialmente en París conocí el espíritu el espíritu de fraternidad y conocí a todas las gentes a Madame Benoliel y sobre todo Magdalena Martán no es accidental que esté aquí en Morelos Magdalena siempre luchó porque estuviera en Morelos que es su tierra y finalmente logré el acuerdo gracias a la voluntad del notario Hugo Salgado y secretario de Turismo del presidente municipal Morales Baruz pero sobre todo un hombre con el cual me he formado toda mi vida el hombre que he servido 42 años de mi vida que fue presidente de México es el Linzio Echeverría el Linzio Echeverría yo soy secretario particular y él sigue soñando en la cooperación internacional en la unión de voluntades así es mi instituto a eso se dedica yo me dedico a viajar a buscar amigos afuera para asociarlos México tiene mucho más que hablar de problemas de inseguridad y de violencia tenemos un gran pueblo tenemos un gran talento hay que aprender de estas experiencias pues ya escucharon ustedes claro que somos un gran pueblo claro que somos una hermosa ciudad y eso es lo que tenemos que hacer sumar voluntades para ser propositivos y para hacer mejores cosas no solo en lo individual sino en lo colectivo le agradezco muchísimo licenciado México es más grande que sus problemas así es muchísimas gracias nos vamos con ese pensamiento quédenselo toda esta semana muchas gracias gracias amigos de Cuernavaca me encuentro con una de las personas más importantes para que este convenio se llevara a cabo aquí en la ciudad de Cuernavaca Morelos con la asociación Jan Moné y la licenciada Magdalena Ángeles Chimal o mejor conocida como Magdalena Martín que bueno quiero que nos cuente un poquito de cómo fue que que se empieza a dar esta esta firma de convenio cómo es que una asociación tan importante como Jan Moné viene a Cuernavaca a Morelos y usted es una de las figuras más importantes para que esto sucediera entonces cuéntenos la creación el origen del instituto europeo Jan Moné viene de una visita que yo hice a la casa de Jan Moné en Francia que se encuentra en un pueblo afuera de la ciudad de París esta visita a la casa de Jan Moné fue una idea muy original del licenciado Luis Echeverry Álvarez que es al origen también de todo este programa que estamos aquí concluyendo por una parte que es una etapa y Jan Moné es una persona que ha sido el precursor de la creación de la Unión Europea y yo diría la creación también de la paz y la armonía actualmente en Europa y que vivimos en paz y que podemos viajar gracias al espacio Schengen en diferentes países de la Unión Europea también podemos viajar en los diferentes países gracias a la zona euro la cual nos evita andar cargando monedas de un país y del otro gracias al euro podemos también viajar de un país al otro Jan Moné la creación de este instituto es porque queremos que aquí en Cuernavaca Morelos especialmente en la facultad de Derecho creamos después también la cátedra Jan Moné en donde los estudiantes morelenses o a nivel nacional puedan seguir los cursos de Derecho Europeo para que conozcan el pensamiento de Jan Moné no solamente eso pero también puedan conocer el funcionamiento de las instituciones europeas cómo funcionan las directivas cómo podemos estar conscientes de lo que comemos porque gracias a las directivas en la Unión Europea sabemos la trazabilidad de todos los alimentos de todos los actos que se hacen en la Unión Europea entonces es importante que todos los ciudadanos en México sepan que se puede hacer una gran labor a nivel nacional incluso con varios estados y con diferentes lenguas muy bien qué importante y además la figura de Jan Moné ha hecho que Europa sea lo que es hoy Europa es una figura muy importante pero además quiero contarles amigos que la licenciada Magdalena es orgullosamente morelense egresada de la Facultad de Derecho y nos llena de verdad de orgullo que una persona como usted llegue a ser y llegue a conectar a la gente a tal grado y bueno hoy tenemos una firma de convenio en nuestra ciudad muchísimas gracias y de verdad gracias a nombre de todos los morelenses y de todos los estudiantes bienvenidos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y al Instituto Europeo Jan Moné muchas gracias amigos continuamos buenos días nos encontramos en esta hermosa mañana con el notario Hugo Salgado Castañeda notario buenos días buenos días muchas gracias por acompañarnos en esta formalización notario coméntenos qué significa qué representa culturalmente tecnológicamente la firma de este convenio pues para Cuernavaca bueno para Cuernavaca que quede en el centro que sea la célula de la Unión Europea a nivel nacional me da mucha alegría que la Fundación Jan Moné haya escogido a Cuernavaca y al grupo que yo represento para que nos den la sede nacional de la Cátedra Jan Moné y hemos formalizado la constitución del Instituto Europeo Jan Moné así que empezamos a partir de hoy a establecer vínculos académicos muy formales con la Unión Europea con la Casa Jan Moné buscando que como algunos entre ellos yo hemos tenido la oportunidad de estar estudiando en Europa le abramos espacio a los jóvenes que tengan la preocupación por los diferentes temas que significan la Unión Europea que significan el pensamiento de Jan Moné una persona muy lúcida que desde los 50 viendo las dos conflagraciones mundiales la primera década del siglo XX y la de la tercera década del siglo XX procura evitarlos y desde 1950 logra unir las primeras negociaciones entre Francia y Alemania para que en el tema del acero procuran evitar tener problemas logra firmar el tratado de Roma de 1957 que es la incipiente del mercado común europeo y después la Unión Europea ahora son 23 países los que están unidos en torno a esta gran territorialidad que significa la diversidad y él decía que es siempre viable vivir unidos en la diversidad entonces vamos a tratar de transmitir ese pensamiento entre los jóvenes buscando que aquí vengan a estudiar de diferentes lugares el tema del europeísmo y al mismo tiempo abrirles el espacio para que pueda ser el trampolín y puedan estar en Bruselas puedan estar en París puedan estar en España o puedan estar en alguno de los 23 países que forma parte de la Unión Europea pues sin duda un excelente proyecto enhorabuena y muchísimas gracias por generar este tipo de proyectos que impulsan a la gente valiosísima de aquí de Cuernavaca seguimos en Vive Cuernavaca Vive Cuernavaca en un momento continuamos